El apoyo del municipio, el Simbó, la provincia, la nación, todos trabajando codo a codo para conseguir mejores leyes, todos trabajando codo a codo para conseguir mejor equipamiento, mejor tecnología, en una ciudad que es un parque nacional, un parque nacional que necesita fundamentalmente de cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes que son nuestros vecinos, que dejan muchas veces, o la mayoría de las veces dejan de hacer cosas de sus vidas personales para ser por otro. Por otro que no conocen, por otro que no le conocen la cara, no saben de dónde viene, quién es, y sin embargo ahí están ustedes, como siempre digo, cuando uno está descansando, ustedes nos están cuidando y nos sentimos seguros porque ustedes nos están cuidando. Y también quiero felicitar, porque en esos pequeños que veo, ustedes le transmiten, como he visto muchos bomberos de nuestra ciudad, cómo le transmiten ese amor a sus hijos, muchos de ellos eligen esa elección de ser bomberos por ustedes, que son quienes transmiten todos esos valores fundamentales. También quiero agradecer a la senadora Valverde Nodarda, al senador Miguel Ángel Pichetto, a la senadora Silvina García Larraguro, porque son ellos, nuestros representantes, quienes trabajan codo a codo para lograr esta ley tan importante de ART para los bomberos. Todos queremos la ART para los bomberos y sabemos que esta ley, sin duda, como dijo Viviana este año, en esta Argentina que ha conseguido tantos derechos, estoy convencida que este año, al esfuerzo y al trabajo de cada uno de ustedes y a la voluntad política del Gobierno Nacional, vamos a conseguir nuestra ley de ART para cada uno de ustedes. Quiero además decirles que en estos dos años, 2013-2014, se han invertido más de 5 millones de pesos del Simbó. 5 millones de pesos que es el aporte de cada uno de los vecinos de San Carlos de Bahiloche. Muy bien administrados, muy bien elegidos, con un trabajo muy consciente y transparente de toda la gente que trabaja en el Simbó para lograr, como hemos logrado, unidades de cero kilómetros, tubos de oxígeno, distinto equipamiento y tecnología para que ustedes trabajen mejor. También quiero contarles que se están haciendo los pliegos de licitación del nuevo, del anexo del cuartel de bomberos del 2 de abril, una inversión de 2 millones de pesos que se va a hacer para este cuartel que ya existe pero que necesita un galpón y que necesita una habitación para las mujeres. Así que se están en este momento elaborando los pliegos para llevar adelante esta obra tan importante en el barrio 2 de abril. Recién me decían que muchos de los chicos que se capacitaron y que hoy tomaron su juramento van a ir para el 2 de abril y para el cuartel de San Francisco. Así que quiero felicitar a cada uno porque la vocación también necesita formación. No solamente es la vocación de lo que uno elige en la vida para hacer sino también es muy importante la formación y la capacitación constante de cada uno de ustedes. Así que felicitarlos, realmente soy muy orgullosa de cada uno de ustedes porque ustedes sin duda son un valor muy importante de San Carlos de Bariloche. Así que dejarles mi afecto y mi cariño porque sepan que cada uno de ustedes hay una partecita de nuestra ciudad que es muy grande, que trabaja todos los días para mejorar y que ustedes sin duda la hacen mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!